El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa abrió sus puertas a un nuevo equipo de legisladores. Este grupo cuenta con representación de gran diversidad de partidos, nueve para ser exactos. Oscar López, como único representante del PASE, 13 diputados para el PAC, Mario Redondo representa al Partido Alianza Democrática Costarricense, mientras el PLN cuenta con 18 diputados. El Frente Amplio tiene a nueve miembros de su partido en la Asamblea y el Movimiento Libertario tiene a cuatro. El Partido Renovación Costarricense cuenta con dos representantes y el Partido Restauración Nacional tiene un único diputado. Por último, el Partido Unidad Social Cristiana logró ocho legisladores según la pasada elección. Nexo logró entrevistar a miembros de seis de las nueve fracciones representadas en el plenario. Según representantes del PAC, Movimiento Libertario y Partido Restauración Nacional, sus ocupadas agendas no les permitieron atendernos. Les pedimos a nuestros diputados que nos contaran sobre la situación actual dentro de la Asamblea en cuanto a propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Descubrimos que se encuentran en la parte inicial de investigación y organización. Estamos abogando por unificar los distintos proyectos de ley que existen. Existen muchas propuestas muy variadas. Algunas tienen apoyo o fundamento técnico, otras no lo tienen. Estamos tratando de articular propuestas, articular instituciones públicas y privadas en este campo de apoyo a las personas adultas mayores. Hay propuestas, hay ideas que nos han llegado de las comunidades que estamos trabajando. Estamos en proceso de revisar las que están ahorita en la corriente para la legislativa para ver qué bueno y qué malo hay, porque si hay algo bueno, pues no dudemos que lo vamos a apoyar. Si no son tan buenas como sucede en algunas propuestas, pues vamos a trabajar en tratar de direccionar con el apoyo de las comunidades. La diputada Carla Matarrita del Partido Liberación Nacional nos comenta dos proyectos, uno sobre la pensión universal y otro sobre la atención médica. El diputado del PASE nos menciona su propuesta en cuanto al régimen no contributivo. Nos encontramos en el tema del adulto mayor dos iniciativas interesantes que tienen que ver con la pensión universal. Estamos con las consultas. Hay una subcomisión que está haciendo la consulta hacienda y a la caja. Esperamos tener el respaldo del Ejecutivo para seguirlo impulsando. Y otra que tiene que ver con el 17-BIT del Código de la Ley del Adulto Mayor, en donde se establece prácticamente lo de la atención médica de calidad. Existen ya organizaciones con un conocimiento vasto y que saben cuáles son sus necesidades. Entonces, ser nosotros, como he venido diciendo, la caja de resonancia de esas poblaciones que en este momento no están siendo beneficiadas o que se les está haciendo un lado ayuda. En materia de adultos mayores, como bien lo he mencionado, el proyecto es para ponerle cinco colones a la cerveza para hacer un fondo que asista a más de 130.000 adultos mayores que carecen de una pensión del régimen no contributivo, dinero que iría precisamente al fondo del régimen no contributivo de la caja costarricense del Seguro Social. La Asamblea se encuentra en un periodo de investigación y unificación de los proyectos existentes, además de algunos nuevos proyectos que se empiezan a desarrollar. En Nexos nos mantendremos atentos.